¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Un nuevo video para ustedes, para la gente Así es que les vamos a demostrar a todas las mujeres que nosotros los solteros Bueno, solteros y los divorciados Si podemos vivir y defendernos solos, ¿sí o no oficialito? Claro, estamos el uno para el otro aquí, ¿sí o no maestro? Usted y yo podemos, ¿quién dicen estas mujeres? Así es, así me gusta, siempre nos tenemos el uno al otro Como varones, ¿no? Como varones Y hoy les voy a demostrar, porque me he propuesto el día de hoy En callar bocas y cumplir metas Ay, ojo, esto no es una indirecta para la que ya sabes que todo para ella es que es indirecta Que me manda puntazos, que sale hasta ahí Ay, que voy a aclarar esto No, no señor, no es una indirecta para usted Es en general, para todas las mujeres Y hombres también A demostrarles cómo se vive la vida de solteros Así es que, ¿verdad oficialito? Yo me voy a hacer una sopita y café Vos hazte eso, hazte un jugo de plátano, ¿vale? Sí, pues, pero ¿Qué pasa? Pues no vayas el video Ves que estoy diciendo que vamos a cumplir metas y callar bocas Bueno Como ven, ya tengo aquí el agüita lista Esta voy a hacer una rica sopita de fideo Esto es rapidísimo Rapidísimo Y ahora, fideo Yo cuando cocino A mí me gusta inventarme de todo De todo me gusta hacer Porque Las mujeres solamente cogen fideo Y ya A los hombres nos gusta que vaya de todo en la sopa Aquí le vamos a poner un poco de avena también Eso Un poco de avena A ver Eh Ya que empieza a ir Van a ver cómo va a quedar esto Mmm Riquísimo Yo creo que Veamos qué vamos a ir aquí Eh Pongamos, amigo, un poco de frijol A la misma vez Ah 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 Ahí sí Ah A ver A esperar que hierva Igual esperemos que hierva el agüita para el café Y una vez le ponemos cafecito Hasta que el oficial haga el jugo Y listo Ya Esto va a quedar delicioso Ahí esperemos Ya va a ser el jugo, ¿no? Rapidito que ya mismo está la sopa ¿Qué dice? Leche ¿Cómo se necesitamos dos? Oye, pero no va a alcanzar Esta leche Pero busquen la nevera, pues A ver ¿Se hay hecha? Sí, sí, sí Ya Qué bien Ya dijo, está la sopa Un rap Yo dije, ya no hubo jugo Son los dos, nomás, ¿no? Sí Para los dos, nomás Uy, está bien Eso Ya está el jugo, ¿ya? Ya, ya, ya Ya está la sopa también Ya, ya mismo Ya, ya mismo Me lo vamos mal Ahora sí Y ahora Esta está más grande Uy, pues es difícil Ya está el jugo Ya mismo, ya mismo Espérate, ya mismo Ya solo falta un poquito Nomás el fréjol Y ya está esto Ahí va Ahí va Ya está el jugo Ya está el jugo La sopa también Ya está Ya está Oye, esto No nos demoramos Creo que 10 minutos O sea, yo no sé ¿Por qué las mujeres Está medio día entero Que sí Que no me ayuda Que yo cocino Facilito Tome oficialito Y ahorita solamente ¿Ya se jugó? Ya Ya yo solamente Pongo el cafecito En el agua Y listo Con eso estamos Eso Mierda Yo salgo poniendo Ay, qué tonteros Ay, ya Ya, ya, ya Ya salgo poniendo El café en la sopa Cuenta madre Si que miras Bueno, no sé Están feos No sé No creo que sea feo Esto Ay, qué tonteros Ya te sirvo ¿Qué te parece? Tú das la cucharita Para que pruebes ¿Qué tal te salió Agos del jugo? Bien, bien, bien Tú después Yo voy a probar Lo que ha hecho usted ¿Qué es eso, maestro? ¿Qué es eso? Sabe a café ¿Y por qué Esto está sabiendo A ver, debe Ay, ¿con qué Viste a hacer el jugo? Te dije Yo que hizo la sopa Poquito café Nomás se me fue A ver, poquito Maduro Se me fue Tamares ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer Las cosas en la casa Eso creo que nos sale mejor Pero vamos a estar Sin comer Yo tengo agua Coma piña Ah, cierto No, no, no Mejor no comer ¿Por qué? Es afrodisíaco Y hasta que usted utilice Ya se le fermenta Ay, tamares Tienes razón ¿Y ahora? ¿Ni un poquito No vas a comer? ¿La sopita? Ya, ya Vamos entonces Vamos a ver si es que hacemos las cosas de afuera entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.